Hey que tal amigos de Youtube No les voy a enseñar a tocar, no me doy por vencido de Luis Fonsi Este tema es como de sus más emblemáticos, de las clásicas Aquí la vamos a aprender a la perfección Ya saben que tenemos video de demostración de este lado Y letra de acordes en christianbiff.com Aquí abajo en la información les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, afilación estándar y capo en el primer traste Si no tienen capo pues ya se amolaron Nada de cierto, si quieren lo pueden hacer con un lápiz Nada más ponen así el lápiz Y atrás le enredan una liga fuerte, ok Perfecto, vamos a empezar primero con la primera parte de estrofa Vamos a utilizar El rasgueo es muy sencillo y este mismo lo vamos a utilizar para toda la canción Es como un, un, dos, tres El primer rasgueo lo hacemos y esperamos ahí como medio tiempecito Y seguimos con el rasgueo Ok, vamos a hacerlo con cada acorde Cambio Ok, váyanlo practicando primero así Ya que ahora sí lo voy a hacer más rápido Y les voy a poner la letra, ok Tres, dos, uno Cambio Cambio Sol Y repetimos otra estrofa Y repetimos otra estrofa Aquí ya nada más en el coro Aquí ya nada más vamos a hacer una pasada Sol Re con bajeo en fa sostenido Lo pueden hacer con el dedo gordo A mí eso se me hace fácil Y ya, nada más es igualita a la estrofa Nada más tiene esos remates Chéquense Yo Yo no me doy por vencer Cambio Y aquí viene el remate Una señal del destino Ok Es un remate nada más de un tiempo Respetando el mismo rasgueo Pero nada más aquí vale por uno el rasgueo O sea nada más le damos una vuelta Y nada más hay como un puente Chéquenlo con la letra Y con el demo Y bien ahora sí les voy a enseñar el intro Para este vamos a respetar nuestro capo Y vamos a contar los trastes A partir de este, ok Entonces el dos obviamente sería el uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Comenzamos colocando el dedo número uno En el traste número cinco Y el dedo número tres En el traste número siete Ok Este es nuestro punto de partida Cambiamos Seguimos en la misma posición Como se dieron cuenta Nada más recorremos el arreglo Ahora sí cambiamos de dedo El dedo número uno Sigue haciendo la misma función Ahora está en el traste número dos Cuerda uno Y el dos Lo utilizamos en la cuerda número dos Traste tres Después nada más utilizamos Dedo número dos En el traste número dos Cuerda número dos Dos, dos, dos Y dejamos al aire la primera Ok Después nada más utilizamos Dedo número tres Y lo subimos A la cuerda número tres Traste tres Ok Más lento Como ven es agarrar Cambiamos de posición Y hacemos un deslizamiento Con el dedo número dos Voy a hacerlo otra vez Todo lento Aquí subimos el dedo Y viene la última parte Este sencillo Nada más utilizamos Dedo número uno Cuerda número dos Traste tres Y el dedo número dos En la cuerda número tres Traste cuatro Después nada más Lo recorremos el arreglo Nada más así Deslizamos Y en la siguiente parte Unimos Dedo número tres Cuerda número dos Traste Número siete Ok Es cambio de dedo Y después Y después nada más Deslizamos Con el mismo dedo Número dos Y ya Ok Vamos a hacerlo todo lento Tres Dos Uno Me quedo callado Y ahí ya entra Ahora sí el racío Espero que les haya ayudado Ya saben que si tienen dudas Comenten No olviden darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les den directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao No olviden darle like al video